El libro de Esther, por favor, créame que el Señor es bueno y bueno en gran manera, ¿sí? Yo voy a orar antes, Padre, en esta hora, buen Dios, vengo en tu nombre, Señor, en obediencia, Señor, en sujeción, Padre Celestial, a ti y a mi esposo, Señor, declarando, Señor, atando y sujetando, Padre Celestial, mi Dios, todo espíritu inmundo, Dios, todo aquello que quiera levantarse en contra, Dios, Padre de la verdad, de la revelación de tu palabra, Señor, vengo atando y sujetando todo espíritu que se quiera oponer en nuestras vidas a recibir esta palabra, Señor, vengo atando y sujetando todo espíritu sordo, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, Señor, todo espíritu de cansancio, Padre Celestial, todo espíritu de conformismo en nuestras vidas también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, vengo atando ahora y sujetando, Señor, mi Dios, todo espíritu que se quiera levantar en nuestras vidas, Señor, todo espíritu que se quiera mover, que quiera estorbar en esta hora, en el nombre de Jesús, para poder recibir, Señor, este principio, Padre Celestial, que traerá bendición y desatará bendición sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas, fíjense que le voy a abrir mi corazón esta noche, realmente, a mí me impacta lo que el Señor hace. Preguntando al Señor que poder compartir, ¿verdad?, empecé yo a recibir de parte de Dios sobre el libro de Esther, y lo que la palabra hablaba esta noche realmente me impacta, pero el día de ahora en la mañana, que hablaba con el Señor, Dios me hizo ver un poco atrás, yo comencé a leer el libro de Esther, ¿saben que el libro de Esther es muy hermoso? ¿Quiénes han leído el libro de Esther? Es precioso, ¿verdad?, sobre todo cuando nos dicen Reina Esther, ¿sí?, nos encanta que nos digan así, porque nosotros sabemos que también nosotros tenemos esa posición, ¿verdad?, pero fíjense que cuando empecé a leer el capítulo 1, el Señor me hizo un alto, porque yo sentía, ¿alguien puede arreglar esta cosa?, no sé quién, tal vez están los chicos ahí, siento que el tambor es ahí, ¿verdad?, o quizás, sí, golpea, bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, ya sujetamos todo esto, pues es que en el nombre de Jesús, pero yo quiero decirle realmente que hay algo realmente desde mi corazón, y sé que nace en el corazón de Dios, porque si Dios me ha hecho a mí pasar procesos en mi vida, realmente para hoy poder tener la libertad, no es que yo sea una mujer perfecta, le decía a una chica un día de esto, es que no hay un hombre perfecto, pero sí una pareja perfecta, dos imperfectos hacen una perfecta, esa es una ecuación del parte del Señor, usted aquí en la tierra no va a encontrar eso, ¿sí?, pero dos imperfectos hacen una pareja perfecta, pero en ese caminar que yo he tenido, ¿verdad?, que ya son varios años de estar desde el 98 en el Señor, yo tuve que atravesar un proceso de restauración matrimonial, ¿sí?, de cinco años de ruina, comenzar el Señor a levantar ladrillo por ladrillo, y esos ladrillos por ladrillo realmente significaba también antes de levantar remover escombros, ¿sí?, remover todo aquello que estaba obstaculizando todo aquello, porque yo me recuerdo cuando venimos a este lugar, ¿verdad?, había todavía escombros, había, como le dicen, ripio, ¿verdad?, entonces sobre el ripio usted no puede venir y comenzar a edificar, tiene que quitar todo eso que ya es inservible, ¿sí?, entonces ese proceso realmente no es el más agradable ni el más bonito para entrar a lo que el Señor viene hablando nuestra vida, ¿cuántas tienen promesas que no se han cumplido?, ¿sí?, ¿cuántas tienen un diseño que todavía no se ha alcanzado?, muchas, hay que perseguir algo, pero el Señor es tan bueno que usted sabe y usted conoce muy bien esa porción de la Escritura que Esther tuvo que pasar un proceso, ¿verdad?, para llegar a donde Dios la hizo llegar, pero fíjese que antes de eso el Señor me habló en la vida de la Reina Basti, y yo le decía, Señor, ¿qué quieres?, que yo vea en esta porción acá, en estos versos, ¿sí?, porque nosotros conocemos de entrada, ¿verdad?, aquellos banquetes que se estaban dando, ¿sí?, sabíamos nosotros, sabemos que el Rey Azuero estaba, pues, en su apogeo, ¿verdad?, ya estaba firmado su reino, entonces él vino y dijo, esto hay que celebrarlo, esto hay que darlo a conocer, ¿verdad?, cuando usted tiene algo bueno, algo bonito, ¿sí?, yo creo que a veces yo traigo un collar nuevo y yo quisiera que usted me dijera, hermano, ese es nuevo, sí, le dijera yo, y quiero que me diga qué bonito es, ¿sí?, porque yo así lo vi, ¿verdad?, entonces uno siempre anda y sobre todo de mujer sacando, ¿verdad?, los mejores trapitos, ¿verdad?, la mejor combinación, todo, ahora entonces el Rey Azuero que tenía riquezas, dice que quería mostrar, ¿sí?, mostrar la gloria de su reino, quería, entonces él vino y preparó el primer banquete de 180 días, esos 180 días implicaron que ahí estuvieran, mire, los príncipes, habían también gobernantes, porque él era, haga de caso que, bueno, de hecho, esta es la capital de San Salvador, ¿verdad?, aquí hay un gobernante, ¿sí?, este gobernante llama a todos los de los departamentos, lo junta, gobernante con gobernantes, ¿sí?, entonces lo llamó y le dijo, miren, esto es lo que hay acá, entonces tuvo festejos con ellos, pero después, pasados esos 180 días, llegó el otro festejo, ¿sí?, hasta ahí todo estaba bonito, pasado ese festejo vino el otro que eran siete días, vía conmigo siete días, ¿sí?, esos siete días que nosotros seremos muchas veces deprimicias, se ha dado cuenta, ¿ah?, que a veces usted no viene a los siete, se come uno, dos, tres, eso es mentira, siete días, tuvieron 180, llegaron a los siete días, en esos siete días, él dispuso no solamente tener, oiga bien esto, no solamente dispuso tener a los gobernantes, a los príncipes que estaban ahí, sino que él dispuso que todo el pueblo, todo el pueblo estuviera ahí en ese festejo, los siete días, ¿sí?, así fue como eso se dio de esa manera, usted lo puede ver en su Biblia, ¿verdad?, usted lo puede estudiar más despacio, pero fíjese que lo que yo voy a ir llegando por el tiempo realmente que quiero que veamos, es en el verso 9, esta celebración trajo algo, más bien sacó a luz algo que estaba sucediendo en el palacio, porque dice en el verso 9, hablando de la reina Basti, mire, hasta ahí a reina Basti no estaba en el festejo, ¿verdad?, sino que dice, así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del real, del rey Azuero, ¿sí?, es decir, al mismo tiempo que el rey tenía, ¿verdad?, en el patio del huerto, del palacio, de su casa, allí él estaba y entonces paralelo, la reina Basti levantó una fiesta y dijo, para las mujeres, ¿verdad?, estamos hasta ahí, pero llegó el último día de la celebración, el séptimo día, donde dice, estando alegre el corazón del rey, gozoso, ¿verdad?, en aquello como quien dice aquí, más alegría no me cabe, pero aquí algo me falta, aquí alguien me falta, y dijo, envió a siete eunucos, vayan y traigan, y traigan, ¿sí?, a la reina Basti, la envió a traer, ¿es normal o no es normal eso?, ¿sí?, que él quisiera mostrar a esta mujer, porque mire lo que dice, en el verso 11, que trajesen a la reina Basti, a la presencia del rey con la corona regia, ¿sí?, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era, ¿y qué estaba mostrando el rey?, toda la hermosura que había en su reino, ¿sí?, entonces no se podía quedar oculta por allá, lo más importante, que para él también representaba a ella, pero ven en el verso 12 comienzan los problemas, aquellos problemas que nosotros, como mujeres, damos lata, realmente, yo le dije que yo voy a abrir mi corazón esta noche, ¿sí?, porque yo, ya no muevan, por favor, así déjalo, ¿sí?, aquellas cosas realmente donde nosotros, y no es que sea la mujer, vuelvo y repito, yo ya di, ¿verdad?, a un principio con lo que nosotros luchamos, pero yo declaro realmente que usted se va a sacudir por todas esas cosas que no nos hacen bien a nosotros, ¿sí?, fíjese que viene la reina Basti, muy ligeramente, ella desestimó la orden del rey, dice sencillamente, no quiso, en algunas versiones dice, no quiso atender la orden del rey, así de sencillo, le suena a usted parecido a veces como que cuando nosotros no queremos hacer algo, y no queremos hacer algo, y no nos da la gana de hacer algo, y no nos parece, porque estamos ocupadas en algo propio, en algo que es para nosotros, ¿sí?, en atender algo los negocios propios, y se recuerda que el lunes pasado hablamos que usted es ayuda idónea, ¿verdad?, para atender junto con su esposo los asuntos que competen a él, ¿verdad?, donde Dios la ha puesto, eso, ¿sí?, entonces vino ella y como tenía paralelo, bien ocupada estaba la reina, lógico, ¿sí?, pero ponga atención, ¿sabe por qué estaba ocupada?, porque ella era la que brillaba en ese lugar, ella es la que estaba exhibiéndose en ese lugar, pues claro, no podía irse, ¿verdad?, no podía desatender ese lugar, porque ella había levantado precisamente esa fiesta, ese festejo, porque allá el rey, él estaba mostrando todo el reino, y ella era parte de ese reino, pero ella vino y levantó algo paralelo, algo diferente, porque ella quería brillar en ese momento, ¿sí?, dijo, si éste tiene el reino, si éste está mostrando allá, ¿por qué yo no voy a mostrarlo a mí?, ¿sí?, y no se unió a lo que su esposo había preparado y había levantado, y quizás hasta ahí no hubiera estado malo si ella hubiese atendido el llamado del rey, porque hay cosas que nosotros las hacemos con buena intención, pero a la hora de presentarnos un caso así, nosotros decimos, no, estoy ocupada, no, ahorita no puedo, ¿sí?, y dejamos nosotros, eso ya va a ver usted qué es lo que implica, porque usted va a decir, hermana, pero mire, si ahí la he tenido siempre y una vez, esa debe haber sido una vez de todas las que venían después, ¿sí?, porque cuando se levanta un espíritu de desobediencia en nosotros, se levanta para quedarse, si nosotros no lo desalojamos, pero fíjese que viene el rey, se sentía enojado, dice, a ver, ¿cuántos tienen esposos acá?, levante la mano, ¿alguna vez ha tenido su esposo engorilado usted enfrente?, ¿sí?, miren, los hombres, muchos que yo conozco tienen tolerancia, pero cuando se enojan, como dicen, se enojan, ¿sí?, el rey hasta ahí estaba todo bien, a lo mejor, ¿usted cree que después de seis días, y a las horas que le ha de haber llamado, estaba cerca?, ¿cree que no se ha de haber dado cuenta el rey que ella tenía su festejo?, claro que sí, no era ese el problema en sí, el problema se causó a la hora de enviar a llamarla y que ella desacatara la orden, ¿sí?, que ella, pero lo más tremendo aquí viene, porque dice, en la palabra del Señor, el verso 13, mire, dice, preguntó entonces el rey a los sabios, ¿se acuerda con quién estaba?, el rey, ¿verdad?, él no estaba solito, habían miles de personas en ese lugar, pero cerca de él, como él como anfitrión, tenía cerca, y usted se imagina un rey gozoso, un rey alegre, que decía, que ha de haber dicho, como dicen que la persona ya con gozo y alegría hasta la voz levanta, ¿verdad?, entonces ha de haber dicho, tráiganme a la reina Basti, todos han de haber oído, ¿sí?, llamó a los siete eunucos, fulano, sultano, mengano, tata, ahí están los nombres, vengan, vayan y tráiganme a la reina Basti, allá está, escucharon, ¿sí?, cuando dijeron y dieron la orden, pero también escucharon y dieron cuando ellos regresaron y venían con las manos vacías, venían sin la reina, ¿sí?, los siete eunucos, y una reina es notorio que no iba la reina, ¿verdad?, ¿sí?, que sólo llegaron los eunucos, entonces ahí es donde entró el enojo, dice, del rey, ahí es donde provocamos nosotros, ¿sí?, cuando entramos en desacato, cuando entramos en desorden, cuando entramos nosotros en no obedecer a lo que el Señor nos dice a través de las autoridades que Dios nos pone, es que hay un engaño tan grande en medio del cristiano, y voy a hablar de las mujeres cristianas y de las de huella de unción, hay un engaño muy grande muchas veces, que nosotros queremos venir al Señor siempre a honrar a Dios, sin honrar a quienes Dios nos ha puesto como autoridades y cabezas de nuestra vida, y eso sí que es un engaño, porque no podemos nosotros venir yo y decirle, Padre, te honro, te adoro, te alabo, y yo sé que el que tengo enfrente esta mañana, esta tarde, esta noche, hay algo que yo hice que no le agradó, porque usted va a ver las consecuencias esta noche de nuestra insujeción. Miren lo que hizo la reina Basti, usted cree que Basti no ha de haber confiado muchísimo en su belleza, de por sí su nombre significa hermosura, ¿sí? Basti, hermosura, era a veces una muñequita, o sea, las modelos que usted ve ahora, ni cerca, pues, ¿sí? Las que usted ve ahora son huesos y huesos. Esa de haber sido una muñeca, ¿sí? Para que Dios haya tomado en cuenta que su nombre significara hermosura. Pero yo creo que usted se ha de acordar que allá en Proverbios 31.30 dice que la hermosura vana, ¿sí? Es cierto, cuidémonos, arreglémonos, ¿verdad? Ya cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos, etc., 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 haga ejercicio, todo lo que usted quiera. Pero sobre todas las cosas, aquí sale a luz lo que hay en nuestro corazón. Porque ella estuvo confiada en que nadie la iba a mover del lugar donde la habían puesto. Muchas mujeres están confiadas en que su marido no las puede dejar. Muchas mujeres están confiadas y le pasan reveses y reveses a sus esposos o a sus autoridades y piensan que nunca la van a mandar de regreso donde la mamá. Nos hemos confiado, mujeres. Nos hemos confiado en hacer desaires, desplantes. Ve acá. Hay algo que ella hizo que usted va a entender esta noche y que el Señor nos va a ayudar para que nosotros ordenemos esas cosas. Ella afrentó la cabeza del Rey. Y lo hizo en público. Lamentablemente, esos errores los hemos cometido nosotros. No habla, pero mira usted. Una mirada suya la entiende cualquiera. Una mirada suya El que se retracta es el hombre muchas veces. ¿Sí? Porque nosotros sabemos cómo darnos a entender pero de mala forma y en desacato. Pero fíjese que hasta ese momento ella prefirió continuar su fiesta. Y mire lo que hizo a través de esa fiesta. Es que mire, todo lo que parece bueno no siempre es bueno. Todo tiene que verse con el espíritu que se hace en las cosas. Porque ella vino y levantó esta fiesta y lo primero que hubo ahí se recuerda unos versos antes, léalo, yo le mencioné que el Rey había dicho que todo el pueblo estuviera en su fiesta. ¿Sí? En ese festejo. Pero vino ella y levantó una fiesta para las las separó. ¿Sí? Entonces quiere decir que Basti se levantó en rebeldía y se trajo una redada de mujeres que más de unas cuantas estaban casadas y habían dejado también a los maridos en el otro festejo. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? No, andate vos solo. Representame vos a mí. Tú un bling bling. ¿Ah? O sea, nosotros mandamos a que el hombre nos represente a nosotras. Cuando nuestro deber es estar al lado de nuestros esposos. ¿Sí? Al lado de nuestros maridos. Pero lo que pasa es que esto significa algo. Dejar de hacer lo que a usted le interesa hacer. Dejar de hacer lo que a usted le urge hacer y lo que a usted le gusta hacer. Dejar de brillar usted para que brille su esposo. ¿Sí? Para que quede bien él. Porque qué feo es y yo lo viví que le tengan que preguntar al hombre ¿y dónde está tu mujer? Y tu esposa. Ah, no, no, fíjate que le dolía la cabeza. Mentira, no quiso venir. Se llama desacato eso. ¿Sí? Se llama eso desorden. Pero fíjese que también ella usó los bienes del rey para festejar un reinado que no era de ella. Él estaba en el patio y ella bien galán se tomó la casa para hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no agarramos y acaparamos para hacer como nosotros queremos? ¿Sí? Solo decimos al varón solo vos ponés dinero y yo veo cómo hago. Todos los recursos. Tercero, lo que le mencionaba, ella quiso brillar con su propia luz. ¿Alguien recuerda los sueños de José? que él soñaba, ¿verdad? El primer sueño que cayó mal pero era un sueño real y verdadero que se cumplió. Él veía los once manojos, ¿verdad? Y se lo cuenta a sus hermanos que esos manojos se inclinaban ante él y le desagradó eso. Pero después vino otro sueño donde le dijo veía las estrellas, once estrellas, veía el sol y veía la luna. El sol y la luna, ¿verdad? Igual estaban honrándolo a él, igual las estrellas. Pero fíjese, hermana, que realmente a mí eso me habla una figura. Usted sabe que el sol y la luna y Dios lo representó el sol para el varón y la luna era la mamá, las estrellas, los hijos, ¿sí? El sol, usted sabe, si fue a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, tercero, porque le decían el sol tiene su propia luz, pero la luna no, ni las estrellas. Ellas son el reflejo del brillo que tiene el sol, ¿sí? Le habla a usted algo eso. ¿Será entonces que usted tiene que brillar con su propia luz? Gloria a Dios. Entonces, viene acá, Basti perdió la oportunidad, oiga bien, perdió la oportunidad de honrar al rey. Tome en cuenta que la palabra honrar en hebreo habla de kaved con k, que significa honor, gloria numerosa, habla de gran cantidad, habla de riqueza, de reputación, de preferir, de respetar, de reconocer la posición y tratar como tal. nos da muchos significados. Entonces, entiendo yo que la honra debe de demostrarse, con aprecio, con respeto, con reconocimiento que se hace por alguien que ocupa un puesto por sus virtudes, por sus méritos. Pero aquí sucedió todo lo contrario. ¿Qué hizo Basti? Ella deshonró la autoridad. Mire lo que implica que ella no se haya presentado. ¿Qué vieron los reyes? ¿Qué vieron los príncipes? Miren, y él era de la capital, o sea, el más pudiente de todos, ¿sí? Lo llevó a que vieran todo. Dice la palabra de Dios, miren, unos versos antes, en el capítulo, en el versículo uno, siempre el capítulo uno, dice, en el verso cuatro, perdón, dice, para mostrar él, ¿quién? el rey azuero, quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, porque él brillaba, y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Se imagina usted entonces qué han de haber pensado los príncipes y los gobernantes? Y este gobierna, y este entonces, y este es el poder de este. Como hombres en sus trabajos brillan, en sus trabajos son respetados, en sus trabajos tienen un lugar, los saludan cuando llegan, les ofrecen café cuando llegan, y en la casa no son nada, ni son nadie. ¿Qué por qué ella hizo todo lo contrario? Solteras, pídanle al Señor que retengan esta palabra para que no cometan esto. ¿Por qué ella desobedeció? Mire, otra forma de deshonrar nosotros a nuestras autoridades, hablo de autoridades, ¿sí? pero su primera autoridad, mujer que está casada, que tiene a su esposo, es su marido, no es su jefe, no es su pastor, es su marido, su primera autoridad. Y muchas veces nosotros los afrentamos, los deshonramos, murmurando de ellos, y muchas veces con nuestros hijos, con la vecina. Y después no le dicen, ahí va el esposo de la mujer, no, ahí va el vago ese, ahí va el desobligado ese, ahí va el mujeriego, ahí va el infiel, ahí va el huevón, porque usted lo llamó así primero. Todo lo que sucede en su casa y alguien más lo sabe, es porque hubo un informante. entonces quien murmuró, quien irrespetó, hemos sido nosotros, ¿sí? Porque mucha gente lo elogian a su esposo o a su autoridad, pero ustedes le dicen, si usted lo conociera, le votó la finta. Yai dejó entredicho muchas cosas, ¿sí? Yai el lunes que se presenta el hombre a la oficina, se le cayó el alta estima que le tenían. ¿Cómo más ustedes y yo podemos deshonrar nuestra autoridad criticando? Mire, ignorado lo hizo Basti, como nosotros muchas veces hemos ignorado lo que nuestros esposos nos puedan decir, lo que nuestra autoridad nos pueda decir. Cuando el pastor y no es porque sea mi esposo, es mi autoridad primero. De acá le da una instrucción a cualquier oveja o algo y no la obedece, la critica, la murmura, usted está deshonrando, ¿sí? Pero mire, siendo rebelde, llevando la contraria y como tenemos una super, hiper, mega cualidad que no nos podemos quedar calladas. Lo que pensamos hablamos. Tu papá dijo negro, pero yo digo que blanco. Contrario, contrario, pero oiga esto, que es lo que a mí más me impacta, deshonrando a nuestra autoridad, ¿cómo? Tratándolos como a todos o como a cualquiera. Es que la honra, por eso es honra, porque dice y habla de distinción, habla de preferencia, habla de un trato distinto, ¿sí? Pero nosotros queremos ver a nuestra autoridad, entra el jefe como que entró el barrendero y no es lo mismo, ¿sí? Entró su esposo como que entró su hijo, no es lo mismo. A su hijo, cuando entra, que vaya y que la salude a usted, pero cuando su marido entra, levántese y vaya a saludar a su marido y recíbalo. Pero muchas veces esperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, oiga bien amada hermana, si nosotros no buscamos un estilo nuevo de actitudes y comportamientos en nosotros, nunca vamos a poder vencer de raíz el espíritu de rebeldía que se nos implantó en aquel no me venga a decir que usted no ha tenido nada de rebeldía ni de insujeción porque usted va a tener que tener entrevistas con sus esposos y lo primero que va a decir no me hace caso no me obedece ¿ah? yo le digo que cocine y no quiere cocinar yo le digo que me planche la ropa bien y no me la plancha mire pero yo veo que las mujeres bien buxas les enseñan al hombre a planchar bien astutas son hoy renunciamos a esa astucia porque Dios no nos ha dado esa astucia para eso ¿sí? yo les he dicho a mis hijos yo a mis hijos les enseño sorry si hay alguna que quiere casar aquí coger pero yo les digo a mis hijos aprendan a planchar pero no para que lo hagan siempre para que sepan en dado caso necesiten ¿sí? cuando la esposa vaya a tener el bebé pues claro no la va a ir a levantar si hay necesidad planchalo pero no es esa tu labor ni es tu función así que aprenda a plancharla que se quiera casar con los picariel y bien mire mi hermana hermana el rey sabe que esto que basti había hecho no se podía quedar así es que las cosas que van en contra de la ley de Dios no se quedan así hay muchas cosas que nosotros hemos cosechado hasta este día que han sido fruto de nuestras malas actitudes malos comportamientos de deshonras a nuestros padres de deshonra a nuestras autoridades si hay alguien ha pasado procesos muchas veces te sujetas muchas veces pasamos procesos en nuestros trabajos que tienen que andar de trabajo en trabajo porque no se sujetan abre puertas el señor al rato se cierra pero porque usted la cerró verdad con esa falta de insujeción mire a nosotros nos cuesta un poco entender eso muchas veces llega alguien del trabajo y nosotros entramos juntos verdad pero esta persona estaba estudiando en la universidad vino avanzó terminó su carrera luego salió una plaza promovieron esa plaza y él quedó nosotros nos entendíamos como compañeros pero pasa un rango mayor primero la incomodidad que se siente verdad de que entraron juntos y como es que este ya sube y yo todavía me quedo aquí y segundo como cuesta ver la autoridad cuando hemos tenido alguien acá pero eso es lo que nosotros vamos a quebrantar porque a nosotros nuestros esposos si yo tengo aquí el ejemplo con mi suegra si ella viera su hijo como su hijo aquí parado ya estuviera frita pero Dios la ha levantado porque ha honrado el nombre del señor a través del pastor que ha puesto acá que es su hijo perdón lo de frita pero es cierto es que si nosotros a veces no nos va bien es que mire podremos como hizo Esther ayunar orar clamar todo lo que usted pueda hacer que la palabra nos enseña que no es malo pero cuando la raíz está en que nosotros no hemos ordenado nuestra casa no hemos ordenado nuestro matrimonio hablo de tu parte hermana hermana lo demás déjaselo al señor yo siempre le he dicho a la mujer de espíritu santo no tenemos nada nosotros somos siervos y siervas de dios pero el espíritu es el que hace la obra de adentro hacia afuera él es el que hará la obra en su esposo de adentro hacia afuera pero ahorita le urge hacerla en usted primero entonces él dijo aquí hay un código de honor que se ha quebrantado dijo el rey azuero porque en el reino de los cielos es un código el honor por eso le dije es un principio que usted y yo vamos a echar a andar y va a ver que bien nos va a ir porque fíjese mi hermana que el señor en Samuel en primera de Samuel 2.30 dice porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco dice ¿qué le sucedió entonces a Basti después de que deshonró no solo el rey azuero la tuvo en poco todos los príncipes y gobernantes la tuvieron en poco entonces viene el rey vamos a avanzar rapidito dice preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho mire y le dice y estaban junto a él carcena setar atmata tarsis merés marcena y memucán siete príncipes de persia y de media que veían la cara del rey y sentaban y sentaban los lo que y se sentaban los primeros del rey no los mire le veía se imagina la cara que tenía el rey perturbado enojado furioso pero él fue sabio y preguntó pero mire la respuesta que pudo dar dice les preguntó que se que se había de hacer con la reina basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey azuero enviada por medio de los eunucos y dijo memucán sabe que significa memucán alto en dignidad preciosa esa revelación del del nombre de este hombre ya va a ver por qué dice y dijo memucán delante del rey de los príncipes no solamente oiga bien no solamente contra el rey ha pecado la reina basti es que cuando usted y yo nos levantamos y deshonramos nuestra autoridad nosotros no lo hacemos solo contra él abarcamos mucho yo a esta predica le llamaba el legado de la honra ¿por qué? porque todo lo que tú hagas lo que tus hijos vean que tú haces eso le vas a heredar no le vas a pedir otro modelo después a tu hija trata bien a tu esposo cuando no la pudo ver a usted dentro de su casa honrando a su autoridad cuando ella llegue y le diga mira mamá me dijo mi jefe que hiciera eso y usted le diga no hija no hagas eso quien es el para decirte que tenés que hacer eso mejor renunciar ahí usted le está dejando un legado de deshonra a sus hijos pero hay algo muy interesante que cuando el señor dice en su palabra ya en éxodo que le dice al pueblo le da los mandamientos viene y le dice ¿verdad? honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en esta tierra no es así que le dijo aquí hay algo muy precioso después se lo reafirma en Deuteronomio 5 cuando le habla al pueblo le dice así como les he dicho honren a padre y a madre para que tengan largura de días pero le añadió algo más y les vaya bien habla Efesios más adelante también que honre a padre y a madre pero oiga bien quiero moverle el piso a usted esta noche porque nosotros tenemos un problema y se llama matriarcado todo comienza cuando nosotros todo más a la mamá ternura a la mamá atenciones a la mamá ¿sí? preguntando ¿y mi mamá? ¿y el tata qué? ¿y el papá qué? si Dios no tuviese mire cuando usted lea la palabra leala despacio tráguela digiérala y compréndala porque él dice ¿por qué Dios no dijo honren a sus padres? no honra a padre y a madre él dejó un orden porque el reino de los cielos así se rige en orden que porque no tuvo dolores de parto tu papá eso no importa es tu papá fíjese que hay algo muy tremendo que el señor me lo traía a memoria hoy nosotros yo creo que cinco años tenía seis años cuando mi papá se fue para otro hogar él es ha sido militar los militares en aquel entonces llegaban pasaban guardados en los cuarteles ¿verdad? por eso es que ahí se la hizo a mi mamá porque aquella le decía que quedaba en el cuartel pero no le decía en cuál entonces viene cuando llegaba cuando llegaba a la casa yo tengo de él poca memoria de algunas cosas un par de feas pero también tengo una muy buena de mi mamá en aquel entonces que él llegaba yo veía que cuando él llegaba ignoradas nos hacía nosotros atenciones a él atenciones a él porque él se estaba un día quizás lo mucho y se iba pero aquello de que usted no la veía y la veía que preparando botecitos bien me recuerdo de manzanilla botecitos de cosas para que él se las llevara yo tengo esa imagen de ella y bendigo al señor porque a pesar de fue tan corto el tiempo no había otra cosa ¿qué imagen se podrán guardar tus hijos los que están cerca de ti tú que eres líder que te ven cuando el pastor cuando un jefe te habla y que te da una instrucción ¿cómo reaccionas? que oyen que comentas eso queda y eso van a ser ese es un legado es algo que se transfiere ¿sí? pero fíjese que la honra pero lo que le quería decir es que también Dios señala que honres a padre y a madre porque es tu primera escuela porque Dios no te quiere mandar con las manos vacías cuando te cases Él quería que comenzaras a ejecutar lo que es honrar lo que es estar sujeta lo que es desobedecer si hay algo con lo que el pueblo de Israel estuvo batallando fue la obediencia si hay algo con lo que nosotros hemos batallado es la obediencia porque cada quien quiere ser sabio en su propia opinión ¿sí? como hijos queríamos ser sabios pero Dios te dice honralos entonces allí ¿para qué? para que fuéramos preparadas seditas seditas ¿verdad? acostumbraditas a obedecer pero eso fue casi imposible ¿sí? yo creo que ya nos llegamos a desquitar fíjese mi hermana que la honra abre y cierra puertas abastis 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 se la cerró delante de todos los gobernantes se la cerró dice en el verso 16 que leíamos que no solamente contra él había pecado la reina abastis pero mire lo tremendo verso 17 usted se considera carta leída usted se considera que sus hijos la ven compañeras de trabajo la ven sí ¿verdad? ah yo la veo y a veces cerca de su esposo cuando él le dice una cosa y usted lo le hace dice porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos si usted tiene en poca estima a su esposo no espere que sus hijos consideren algo mejor o mayor de lo que usted piensa de su papá más si le vive cantando la misma canción siempre ya los niños se la pueden mira hermana sus jóvenes sus hijos también son ovejas de esta casa y su servidor pastor como yo los atendemos y de labios de ellos hemos tenido que oír es que la que manda o el que manda en la casa es mi mamá es el diseño es la concepción que ellos tienen lo que ven porque cuando el papá dice algo no yo digo que mejor no vaya ni le están preguntando a la mamá pero ella ya dijo que no vayan no yo digo que hagan las tareas primero y después entonces que concepto van a tener los hijos si no es que tan clarito que la que manda ahí es la mamá no yo digo que no vaya con ellos no 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 que no vaya que no vaya al cine que no salga con ellos no 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 y a lo mejor él si quería dar la oportunidad porque hay que darle confianza al hijo a lo mejor era distinto a la respuesta pero aunque hubiera sido la misma que la que la tenía que decir era la figura de autoridad entonces los niños no cuando van a pedirle permiso a uno ellos no están equivocados porque si han visto que usted siempre toma decisiones ellos están en lo correcto los que estamos equivocados somos nosotras si entonces eso trascendía dice dicen que las mujeres iban a decir decía en el verso 18 que oiga el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo porque ellos al saber que el rey mandó a traer a la reina y no llegó lo que produjo lo que produjo en el rey azuero iba a estarse reproduciendo en los demás hogares si el enojo el menosprecio eso iba a ser algo que se iba a extender que se iba a contaminar porque iba a ser la moda insujetarse la moda iba a ser tener en baja estima le baja a usted la moral a un hombre y lo acabó porque lo que ella hizo no le gritó pero solo no estar en la presencia y desobedecerle era un desacato era una deshonra era una afrenta que tenía que ser removida entonces algo tenían que hacer y yo te digo en esta noche hay un decreto real para nuestra vida y los decretos reales celestiales no se pueden deshacer como aquella frasecita que como ya va de salida ya no se oye le guste o no le guste hay un decreto real para nuestra vida y eso es honrar y usted me va a estar diciendo hermana pues si pero honrar a quien se merece honrar al que ha hecho ah pues si pero es que el rey quien era el rey hermana y si usted conociera a mi esposo no le llega ni al ruedo no me venga a decir que muchas veces no hemos pensado de esa forma tan desagradable que ni siquiera nosotros podemos tener en alta estima a nuestros maridos pero déjeme decirle algo muy precioso atesorle en su corazón para que deseche toda rebeldía la honra como la sujeción no es por condición sino por posición ¿sí? diga conmigo la honra y la sujeción no es por no es por condición sino por posición ¿sí? o sea que el que usted la está esperando ahorita en la casa tiene una posición su jefe tiene una posición ¿sí? le guste o no le guste pero sabe realmente que la palabra de Dios nos manda a sujetarnos aún a las autoridades difíciles ¿ah? así es que no hay excusa por eso le digo le guste o no le guste ¿sí? yo aquí declaro que usted se levanta como una mujer sujeta una mujer que honre voy a dejar aquí el papel y solo desregáleme cinco minutos ¿cómo usted honra a su esposo en la práctica? ¿cocina parejo igual para todos en la casa? ¿o le deja el más pellejudo a él? ¿ah? ¿cómo come más que el que lleva más pellejo o le da lo mejor? porque esa es honra ¿sí? ocupa un lugar su esposo en la mesa que cuando su hijo se llega a sentar usted le dice quítate quítate que este es el lugar de tu papá ¿ah? lo sale a recibir cuando llega o es el peludo que llega ¿cómo estamos honrando nuestra autoridad? ¿qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿sí? o será como aquellos que nos comportamos como los hijos muchas veces se comportan con nosotros que yo le digo vea solo porque mi mamá me decía me decía cuando no le hacía caso la primera vez porque nosotros ya vengan a comer ¿será que cuando el esposo nos habla amor gordita reprenda eso y dígale ya no me diga gordita gordita ¿sí? chelita como le diga ¿sí? ¿sí? usted decirle que ya voy a llegar o se levanta inmediatamente y deja de hacer lo que está haciendo ¿sí? porque esa es honra o sea cuando le dice vamos a ir a tal lugar usted ni refuta ahí va y es que mire la honra no es que le tenga que estar poniendo la alfombra todos los días en su diario vivir la honra es distinto y el lugar de su esposo ni sus papás lo pueden usurpar que lleguen sus papás de visita atiéndalos atiéndalos pero que vean también que usted honra a su marido porque así ellos lo van a respetar también a ella hay mucha tela que cortar todavía queremos la bendición queremos la unción que la reina Esther tenía pero antes derrotemos lo que basti sembró lo que se ha venido dando lo que ha traído como frutos amargos a su vida y a mi vida mi amada hermana yo sé que usted a lo mejor tenga ahorita un esposo que diga que difícil es honrar a alguien que no se merece porque ese es el argumento del enemigo si y si es bolo pero es su marido honrelo no lo trate mire hay algo que usted tiene que entender es que usted me dice que es una mujer de fe entonces actúe en fe trátelo como un príncipe del rey del señor deje de verlo como lo ha visto siempre como el que no vale nada y comience a tratarlo porque de esa manera usted va a entender realmente que él se merece ese trato y esa posición porque usted ya lo está viendo con los ojos de la fe porque entonces yo le voy a decir una cosa que méritos tiene eso que méritos tiene no tiene ninguno y cuando el señor nos habla en su palabra que nos sujetemos para que ellos se conviertan y crean al evangelio se trata de eso de que usted y yo honremos si que nos vean honrando a nuestras autoridades que nos vean honrando a nuestro pastor que nos vean honrando a nuestros líderes que cuando llega alguien que sea de casa de bendición no está llegando cualquiera está llegando un líder un ministro del señor usted le tiene una silla usted le tiene un vasito de agua usted esa es honra usted va a decir hermana pero yo he aguantado pero de aguantar a honrar hay una gran diferencia aguantar por aguantar no mueve el reino de los cielos pero honrar si mueve el reino de los cielos y atrae y todo está tomando su lugar todo está tomando su lugar yo le he dicho a una hermana su esposo no está hoy en casa pero usted comience y yo le voy a decir hermana comience a actuar en su casa como que su esposo estuviera ahí no deje que sus hijos hagan todo lo que ellos quieren usted actúe como que su esposo estuviera ahí guarde el lugar que a él le corresponde es que uno tiene que arrebatar que sus hijos no se vayan a dormir con usted en la cama porque ese lugar le corresponde a su esposo digo yo póngase de pie por favor cuando nosotros honramos a las autoridades y a las personas que Dios nos ha dejado acá cosas buenas se desatan para nuestras vidas porque si usted trata bien a alguien la van a tratar bien le doy fe de eso le doy fe de eso si a veces no hayo como quitarme no mentiras me gusta andar con él y a él le gusta andar conmigo me enojo cuando usted me lo quita pero cuando usted honra a Dios suceden todavía cosas mayores pero no puede decir usted que honra a Dios sino honra a las autoridades que Dios le ha puesto yo sé que lo que le estoy pidiendo en el nombre de Jesús y lo que la palabra le demanda y el decreto real que hay para su vida va en contra de la naturaleza en contra de lo normal en contra de lo común en contra quizás de lo que vimos de lo que nos enseñaron en contra aún de lo que estamos viviendo pero entonces quiere decir que algo grande va a suceder a nosotros sujetarnos ¿si? yo le voy a pedir cierre sus ojos madre hermana aquí hay un misterio grande cuando Dios nos habla de arrebatar y decía también el Señor en la profecía que nuestras casas nuestros hogares van a ser arrebatados y cuando tú te ordenas y te alineas con Dios estás arrebatando al reino de las tinieblas todo lo que te ha quitado por eso esta noche yo te voy a pedir en el nombre de Jesús un minuto aquí en el altar para deponer esas áreas que nos han venido estorbando y gobernando para que las quebremos en el nombre del Señor esta noche hay algo impresionante y es que cuando nosotros reconocemos delante de Dios que no hemos hecho las cosas bien que no hemos estado alineadas a su palabra que no hemos estado alineadas a esos decretos de Dios para nuestra vida que nos traen salvación que nos traen liberación restauración protección cuando lo declaramos y reconocemos delante de Él viene el pronto auxilio de Dios en nuestra vida te dije que quizás esto que te está siendo enseñado este tiempo quizás sea lo más difícil y me vas a decir hermana es lo más difícil en estos días es sujetarme a mi esposo en las condiciones que estamos pero yo te digo no pierdas la oportunidad de comenzar a honrar a Dios a través de esto se trata de quebrar maldiciones en nuestra vida se trata de romper los diseños del enemigo que ha querido instalar sobre nuestra vida sobre nuestras casas nuestros matrimonios nuestros ministerios hay tanta mujer que tiene dones maravillosos hay mujeres que tienen dones realmente que como dice la palabra para provecho de la iglesia pero no sujetarse el no ponerlos en sujeción el no honrar a sus pastores el no honrar a su marido las desvalida las paraliza comienza a renunciar y dile Señor renuncio a toda rebeldía en mi vida renuncio Señor a todo esto que ha sido provocado en mi interior diseños equivocados o Dios está trayendo la verdad tómala en el nombre de Jesús yo pasé ese proceso de rebeldía yo me quería cobrar todas las que mi esposo me había hecho pero me di cuenta que la única que se hacía daño era yo y cuando comencé a darle su lugar algo comenzó a suceder en mi matrimonio en mi casa y hoy lo puedo entender y es que las cosas estaban ordenando y se cumplió esa palabra que con lágrimas había sembrado pero con regocijo he cosechado comienza a soltar todo lo que se ha estado moviendo se ha sido de las mujeres que ha calificado a su marido de una forma irrespetuosa pídele perdón al Señor Dios no te viene a señalar Dios te viene a ordenar Dios te viene a enseñar Dios no nos viene a acusar Él sabe que estamos así porque no le conocíamos y no teníamos esta luz a lo mejor has buscado brillar con tu propia luz has querido destacar tus talentos has querido destacar todo tu conocimiento pero si lo has hecho usurpando sobrepasando ignorando tu autoridad no has brillado no veas la condición de tu autoridad reconoce la posición y dice Señor Tú me has dado una cabeza Tú me has dado una autoridad Tú me has dado un hombre para honrarlo Tú has puesto autoridad a mi alrededor para honrarlo pídele perdón al Señor porque aquí va a quedar quebrantado toda palabra ociosa que salió de nuestra boca todo gesto indebido hermana es un legado el que tú vas a dejar estás a tiempo estás a tiempo estás a tiempo aborta todo espíritu que dio a luz como dio a luz en la reina Basti porque hay algo que se va a comenzar a gestar en los otros ese fruto que dio Esther yo sé que eso es lo que tú has andado buscando pero antes hay que desocupar la vasija para que sea llena Dios no hace las cosas a medias renuncia a eso tú estás buscando cambios en tu matrimonio y quién quién crees que los puede provocar tú amada hermana vas a sorprender cuando honres y honra es dar lo que la persona en ella quiere se merece no lo que tú dispongas no des en la medida que tú crees no des en la medida que tú consideras no des en la medida en la que tus fuerzas te dan da una puerta más y verás como Dios te bendice como Dios te responde como los tratos cambian como la atmósfera de tu casa comienza a cambiar arrebata esta noche arrebata arrebata tu bendición abre las puertas de los cielos a esta mujer se le cerraron y tú quizás has visto puertas cerradas pero esta noche tú puedes decir y declarar que las puertas se comienzan a abrir porque tu condición tu actitud comienza a cambiar calla y haz lo que tengas que hacer hay algo que tú tienes que saber más para honrar a alguien tenemos que ser humildes la humildad te va a permitir siempre honrar al que otra se merece y tiene ya no pienses en todo lo que se ha perdido comienza a ver todo lo que se va a ganar ahora comienza a ver todo lo que le vas a sacar provecho ahora Dios restaura Dios te pone en gracia yo declaro Dios te pone en gracia como me puso en gracia a mí ante los ojos de mi esposo yo declaro esta noche Dios te pone gracia mujeres que trabajan y tienen autoridades sobre ella así como Dios puso gracia en mí cuando yo trabajaba yo declaro esa gracia sobre ustedes Dios te pone en gracia y verán como Dios la asombra también yo la bendigo esta noche con la fuerza del Espíritu Santo porque sé que no ha sido fácil mantener un matrimonio en las condiciones que han estado pero hoy yo declaro que tú te llevas una luz que hoy Dios te ha puesto un camino una senda nueva una senda que desconocías que no habías pasado por ahí yo te digo algo compruébalo tú misma cambia esas vestiduras y toma las nuevas que Dios te da esta noche que no te importe que te digan y hoy por qué lo haces tú sabes por qué lo haces el Señor hablaba y decía que Él quiere extender su cetro Él quiere derramar su gracia a su favor pero la rebeldía nos separa de eso pero en esta hora en el nombre de Jesús se lleva Señor cautivo todo espíritu de rebeldía en nosotros lo que esta noche se nos ha revelado hoy aquí en el altar en este lugar es depuesto delante del Señor sabiendo que en Él seremos esas vasijas nuevas útiles útiles para Él útiles para nuestra casa útiles para el reino de los cielos gracias Señor aunque este proceso duela Señor aunque duela mi Dios arrancar aunque duela callar aunque duela Señor tolerar por un momento vendrán los tiempos buenos y de refrigerio tiempos agradables tiempos donde yo veré sonreír a estas mujeres al lado de sus esposos donde entrarán por esas puertas para alabar al Rey de Reyes Señor de Señores en armonía y en paz yo la bendigo en el nombre de Jesús y declaro que no es en nuestras fuerzas sino en la fuerza del Espíritu de Dios el que hace la obra perfecta y maravillosa en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén